La vida de todos los peruanos reflejada en sus voces. Habla Perú, habla. La opinión de todos, la opinión del Perú. La opinión de todos, la opinión del Perú. Yo dormía en una habitación con otras tres personas y todos estaban secos. Y el único que sentía esos ruidos era yo. Al día siguiente, desvelado, me voy a tomar desayuno. Y la mamá de Armando me dice, ayer se murió el panadero que trabajaba en la casa. Y yo, la verdad es que me quedé helado. Y después me contaron que en la madrugada había llegado la esposa a contar que el panadero se había muerto. Y la mamá de Armando lo que me comentó es que había pasado por la casa a recoger sus pasos. Y había hecho pan, había movido las latas, había amasado y había hecho no sé qué tantas cosas que yo las había oído en la noche. A mí, a partir de ese momento, me pasó que el más allá lo sentí más acá. Y siempre le tengo el respeto. Sí, yo también tengo una anécdota parecida a la de Hugo. Recuerdo estar con una novia hace muchos años. Creo que había fallecido su madre. Y era una cosa así como que sonaba, se apagaba el televisor. Porque había fallecido recientemente, ¿no? Y entonces era un asunto así de que se apagaba, se prendía de una forma extraña, sin que ella hiciera nada. Y ella también estaba un poco de miedo. Entonces recuerdo haber estado en esas noches siguientes al fallecimiento de su madre. Digamos, como acompañándola, porque de verdad se sentía como que una presencia con cosas extrañas que sucedían en la casa. Y que de alguna forma uno se iba tranquilizando diciendo, bueno, es el espíritu que está despidiéndose. Y de esa manera trataba de tener una actitud, digamos, que no fuera tan tremebunda. Y que fuera más o menos contemplativa y descontemporizadora con este espíritu que todo hace indicar que estaba diciendo adiós. Así que me identifico mucho con lo que ha dicho Hugo y espero escuchar qué va a decir Humberto. Bueno, yo he vivido mis primeros 10, 11 años en un pueblo, en la Sierra de la Libertad. Y ahí, digamos, la convivencia con los espíritus es cotidiana. O sea, sabemos, se siente, se conversa, se habla de la existencia de los espíritus, los duendes. Y bueno, el tema de lo sobrenatural está como presente ahí. Y bueno, yo tenía un tío que era medio chamán, medio curandero, adivinaba la suerte, leía cartas. Y este tío, cada cierto tiempo nos pedía que arregláramos los utensilios en una especie de terraos, se llamaba. Que es una especie de ático donde guardas cosas viejas que no sirven. Pero el tío era muy entusiasta de que arregláramos las cosas en tales días, en tales horas. Y bueno, hacíamos esa tarea. Y bueno, luego nos dimos cuenta que éramos parte de los efectos especiales que producíamos cuando él estaba en una sesión de adivinación o de lectura de cartas. Y entonces creábamos ese contexto. Ahora comprendemos muchas cosas, Humberto. De ese contexto que le daba, pues, para el cliente la sensación de que los espíritus estaban ahí movidos. Pero en realidad eran espíritus inquietos. Porque eres un espíritu chocarrero, Humberto. Un espíritu chocarrero. Entonces me ha tocado hacer hasta de fantasma. Y bueno, por ahí es mi experiencia y esto nos va planteando este tema que queremos tratar ahora. El tema de los espíritus en la vida cotidiana de los peruanos. Cómo los sentimos, cómo están presentes, si realmente los muertos es un asunto de los vivos o tal vez sí es un asunto de los muertos. Todo eso vamos a analizar luego de este breve corte, de esta breve pausa. Y vamos a regresar con invitados para analizar con todos ustedes este tema. Un tema que apasiona a muchos es el de los espíritus y saber qué pasa con nosotros después de la muerte. Para algunos, en la tierra solo estamos de paso y preparándonos para lo que puede venir después. En el Perú tenemos un sentimiento especial por quienes dejaron este plano terrenal. Ya en la época de los incas se celebraba el Haya Mar Caiquilla, que podría ser traducido del quechua como el mes para cargar cadáveres. Ese día era dedicado a quienes habían muerto. Se visitaban las tumbas de los parientes, llevándoles comida y bebida. Finalizando con ceremonias llenas de alegría, una costumbre que aún se mantiene. Yo sé que hay familias que se organizan y van en grupo al cementerio. Preparan comida, contratan banda. Desde siempre en el Perú se ha pensado que cuando morían los líderes de las sociedades precolombinas, debían convertirse en seres semidivinos. Entonces, para acercarse a los dioses, los rituales funerarios eran esenciales para que esta transformación fuera exitosa. Los peruanos y el más allá. Es el tema de hoy en Habla Perú Habla en Nacional. Déjanos tus comentarios en el fanpage y escucha el programa también por la web www.radionacional.com.pe Y estamos de vuelta después del corte. En este programa sobre los peruanos y el más allá, hemos hecho una introducción un tanto esotérica, aunque Humberto le ha puesto la cuota a ese giro mágico sorpresivo de racionalidad con una anécdota de polendas. Así que la introducción de este programa es imperdible, es muy buena. Y ahora ya estamos con nuestra primera invitada, que es Ana Delgado. Ella es directora del Centro de Estudios Espíritas, La Casa del Camino. Así que, hablantes, iniciemos el camino. Adelante. Bienvenida, Ana. Muchísimas gracias por aceptar nuestra invitación a participar en este programa. Nosotros, los peruanos, creemos o no creemos hasta que nos pasa. Digamos que es así un poco la definición de esta situación. Bien, el más allá es algo que sentimos lejano, hasta que en determinado momento una experiencia muy especial en particular nos hace sentir la presencia de quienes se fueron, de aquellos que en algún momento estuvieron cerca a nosotros y ahora no están. Y es una situación en la que de repente existe en realidad una ansiedad de parte de nosotros de volver a conectarnos con aquellos que nos acompañan nunca más. Entonces, hoy día vamos a hablar con Ana sobre esto. No se puede hablar de realidad, pero sí se puede hablar de sensibilidad, de actitud con relación a la existencia del más allá. ¿Cómo explicas estos fenómenos, Ana? Muy buenas tardes o buenas noches con todos. Gracias por esta invitación. Bueno, ¿qué pensamos sobre la muerte? A veces estamos tan imbuidos en nuestro día a día que tenemos a eso como que muy lejano, como que todavía no me toca, como que no me va a pasar. Y como que efectivamente a veces con la pandemia hemos visto el peligro, ¿no? Nos hemos visto cerca a esa posibilidad, ¿no? De la muerte. Nosotros en el escritismo no es la muerte, es la desencarnación, es dejar el ropaje material, el cuerpo físico, porque en verdad la muerte no existe, porque la muerte es solo del cuerpo físico, más no del espíritu. El espíritu continúa vivo, continuamos viviendo en otro plano. Y como bien lo has mencionado, a veces cuando estamos en esas circunstancias podemos ver a familiares que partieron, que de repente vienen a vernos o simplemente la mediunidad que todos de alguna manera unos la tienen más o la tienen en menos grado, pueden percibir presencias de familiares, de amigos, o simplemente sentir una presencia que no se sabe de quién será, ¿no? Es la sensibilidad en medio sensitivo, ¿verdad? Entonces nos encontramos con que hay esa posibilidad, ¿no? Nunca estamos solos, no estamos solos en este mundo material. Y Ana, ¿existen algunas personas con una mayor sensibilidad para que eso ocurra? Claro, hay... No, se dice que todos tenemos la mediunidad de alguna manera de mayor o menor grado. Nosotros le llamamos los medios ostensibles, aquel que puede ver un espíritu así como nos estamos viendo ahora, tal cual, como si estuviese encarnado, y otros que lo ven de una manera más vaporosa, como fantasmas, por decirlo así, ¿no? Lo que en verdad se ve, en este caso hablamos de los medios videntes, porque ven, están viendo el periespíritu. Es lo que nosotros le llamamos el periespíritu, que en otras ideologías o creencias le pueden llamar el aura, ¿no? Pero es el periespíritu que es el envoltorio del espíritu, ¿no? Está entre el espíritu y el cuerpo físico. Entonces, cuando uno desencarna, lo que se desprende es el espíritu con su periespíritu. ¿Correcto? Sí, es interesante en realidad todo esto, porque estamos ante una situación de experiencias de los seres humanos, ¿no? O sea, como que todos los seres humanos tenemos experiencias, experiencias diferentes, ¿no? Y, bueno, yo comentaba un poco esta historia mía en haber sido parte de una cultura andina donde el tema de los espíritus está muy presente. Haber sentido las presencias, haberme asustado con eso, ¿no? Haber hablado de eso, conversado de eso y estar tan presente ahí. Pero claro, ahora yo estoy como en el otro lado, ¿no? Por mi propia formación como médico, como psiquiatra, como también estudioso de las neurociencias. Entonces, tenemos como, en mi caso particular, tratar de explicar también de otra manera. Sin embargo, digamos, para mí un poco el punto importante es el tema de la experiencia, digamos. Que no se puede negar. La experiencia es la experiencia. Cada ser humano tiene experiencias. Y no lo podemos negar y ni siquiera poner en tela de duda, digamos, ¿no? Pero el punto está en que, como, por ejemplo, digamos, lo que vamos encontrando, cosas interesantes también desde neurociencias, que le llamamos estos estados alterados de la mente. O sea, la mente no solamente es capaz de cumplir las funciones consensuadas, digamos, de ver, escuchar, tocar, estos, ¿no? Sino también hay experiencias como intermedias, que quizás a la mayoría de personas le ocurre en el momento de despertar o dormirse, donde pueden tener sensaciones de escuchar algo. O en situaciones críticas, una amiga muy racional contaba, por ejemplo, la experiencia cuando el esposo muere en un accidente y ellos tienen un accidente de tránsito. En ese instante tener sensaciones que eran sensaciones inusuales. Y luego cuando, en los primeros días de la muerte de la pareja, ella sentir la presencia. Y eso es común lo que cuentan muchas personas que sienten la presencia del otro. Ahora, sobre eso podemos tener teorías explicativas. Unos más pegados a las neurociencias, otros más pegados a cuestiones más sociales, culturales, y otros más pegados al tema religioso, al tema espiritual. Y creo que en eso estamos planteando también este debate acá, en nuestro programa de Habla Perú Habla. Sí, amigo. Cuando ocurren estas desencarnaciones, para el lenguaje espírita le llamamos así, ¿no? Desencarnación cuando hay el fallecimiento, ¿no? Y el desceso. Cuando suceden accidentes, nos dice el libro de los espíritus, cuando es un poco brusca la separación del alma, del cuerpo, tenemos un periodo de turbación, ¿no? El espíritu entra en un periodo de turbación. Vamos a aclarar un poco. Alma y espíritu es lo mismo. ¿Ya? Alma le llamamos cuando está encarnado. Y cuando desencarnamos, se le llama espíritu. Es lo mismo. No es que sean cosas distintas. Bueno, entonces, cuando ocurren estas desencarnaciones un poco así, de un momento a otro, inesperadas, puede, cuando se entra el espíritu en un periodo de turbación, en que no sabe, como cuando uno despierta, ¿no? ¿He dormido la siesta o ya pasó el día, estamos al día siguiente, a veces uno está medio confundido. Entonces, el espíritu, al despertar al otro lado de la vida, no sabe si está en el plano material o ya cambió de plano. A veces no se percata de ese cambio. Ese es el periodo de turbación. Y si se pueden dar esos acercamientos o que, cuando no sabemos todavía, si ya nos toca estar al otro lado, irnos hacia la luz, hacia las sombras, de acuerdo a donde nos corresponde, de acuerdo a nuestro estado de conciencia, nuestra elevación moral, a nuestra situación en que nos encontramos cuando desencarnamos, cómo estamos, ¿no?, nuestro comportamiento, nuestra conciencia, podemos estar entre lo material y lo no material, entonces, en lo invisible, ¿no? Entonces, podemos estar con la familia, inclusive, nos explica el libro de los espíritus, dependiendo del grado de elevación, de esclarecimiento que tenga ese espíritu, esa persona que acaba de desencarnar. Si es muy apegada, muy materialista, no creyente, poco espiritual, es muy probable que esté apegada a su cuerpo físico y deambulando en casa, pensando que todavía está vivo, pero se extraña porque habla y nadie le escucha o no lo ven. Entonces, entra, está en turbación, ¿por qué no?, ¿por qué me ignoran? Y está en casa, entra y sale, quiere hacer su vida normal y no se percata que ya no está en este mundo material. Les llamamos, el escritismo les llama el periodo de erraticidad, ¿no?, que está en el otro lado, y que está deambulando por aquí y por allá. Sí, Ana, mira, a partir de lo que estás comentando, uno podría señalar algunos puntos, ¿no?, que, digamos, hay trabajos señeros como el de Mircea Eliade, del 54, sobre el chamanismo, toda esta relación con el tema espiritual, ahora tiene otra relevancia, que si lo pensamos hace 50 años, donde había como que una suerte de mirada de soslayo, o sea, como que, digamos, hay un interés renovado en el tema, que es, además, radicalizado por la pandemia, y esto le da un giro importante a muchas cosas. Por ejemplo, hace poco, haciendo una búsqueda bibliográfica, encontraba una referencia a la filosofía griega, de un libro publicado, creo que era por Oxford, hace dos años nomás, y lo interesante era que en esa publicación se hablaba del chamanismo en los antiguos griegos, o sea, una relación entre la cosmología babilónica y la visión más racional de los griegos, que es un poco la que hemos heredado desde el plano del pensamiento occidental. Y una de las cosas que, en estas definiciones que tú ibas instalando sobre el tema de la turbación, sobre la erraticidad que comentabas, me ponía a pensar en esas experiencias tan importantes de los peregrinos religiosos en caminos por todo el mundo, ¿no? Esta idea del peregrinar, y eso me llevaba inevitablemente a preguntarte sobre por qué la casa del camino, por qué esa alegoría del camino a este espacio que tú conduces, que tú diriges, ¿cómo se relaciona esto del camino con todo lo que nos estás contando en relación a los temas que tú dominas y manejas? Cuéntanos. Muchas gracias por la pregunta, te agradezco. Hemos elegido este nombre para nuestro Centro Espírita porque de la época del Maestro Jesús, cuando Él es crucificado y pasa por todo lo que conocemos, ese sufrimiento, hasta que lo crucifica, y Simón, Pedro, su primer discípulo, lo niega tres veces, Él tiene una carga emocional y de conciencia terrible, y Él mismo construye la casa que le llaman la casa del camino porque fue la primera casa cristiana en donde acogían a todos los que buscaban ser curados, que les hagan esos milagros que hacía el Maestro Jesús y que los apóstoles lo hacían, y fue un hospital, una casa hospital, donde acogían a todos los peregrinos del camino y que iban y venían buscando esa curación, esa sanación. Entonces, en honor a eso, nosotros hemos escogido ese nombre, la Casa del Camino, la primera casa cristiana. Estas explicaciones, como podrás comprender, quienes están metidos como nosotros en el mundo académico, en la universidad, nos obliga a pendular entre lo racional y lo irracional, ¿no es cierto? Y cuando conversamos contigo, encontramos una jerga especializada, una terminología que se familiariza y que está muy cercana también a algunos de los definiciones y conceptos que algunas ciencias humanas tienen. Entonces, por eso quizá es tan fluida la comunicación respecto a lo que tú nos vas explicando. Mi hermana, yo tengo una hermana que se llama Diana, un día llega a la casa y me dice, acabo de ver a tía Kechi saliendo de la puerta de tu casa. Mi tía Kechi tenía cinco años de fallecida y era mi tía enreída. Fue la obstetra que me hizo llegar al mundo y teníamos una relación muy, muy cercana. Entonces, cuando Diana me dijo eso, yo me desconcerté un poco, pero después entendí que de repente mi tía estaba tratando de pasarme la mano y mirando a ver cómo estaba y me sentí tranquilo. Entonces, ¿estas situaciones que son tan frecuentes y tan familiares hacen que nosotros los peruanos tengamos una idiosincrasia vinculada a estos acontecimientos? A ver, Hugo, vamos a hacer un poco de diferenciación, un poquito de explicación. Esto es muy largo, esto es muy largo, esto se estudia. El Espiritismo se estudia, el Libro de los Espíritus se estudia para poder ser esclarecidos adecuadamente. Una cosa es estar en periodo de turbación y estar que no se sabe, que puede durar, como nos dice el Libro de los Espíritus, desde horas hasta meses y hasta años, dependiendo del Espíritu. Pero también, también sabemos, nos explican, que una vez que ese Espíritu ya va a la patria espiritual, donde realmente nosotros pertenecemos, porque en la Tierra aquí lo que estamos viviendo es pasajero y momentáneo, acá venimos a pasar el examen, pero la verdadera vida es la vida del Espíritu. Cuando están allí, allí siguen estudiando, allá siguen esclareciéndose, allá siguen evolucionando. Entonces, el Espíritu, cuando está esclarecido y tiene allá tiempo, trabaja allí, tiene tareas, y ellos vienen de vez en cuando, con los permisos del mundo espiritual, a visitar a la familia. Y es muy probable que cuando vieron a tu tía salir de tu casa, estaba viniendo de visita, a visitar a los seres queridos. Porque así como nosotros los extrañamos a ellos cuando parten, ellos también los extrañan. Ellos también los extrañan. Ana, te agradecemos mucho, discúlpanos que tengamos que cortar esta conversación tan interesante. Hemos llegado al fin del bloque y bueno, nos estamos quedando con tus enseñanzas, estamos también pensando en función de cómo es que esta vida, más allá de la vida, en realidad es toda la vida, y podemos sumar ese conocimiento a lo que nosotros tenemos. Te agradecemos mucho el haber conversado con nosotros y esperamos volverte a tener en otro programa. Pronto. Muchas gracias, Ana. Gracias. Gracias a ustedes por la invitación. Muchas gracias. Muchas gracias, Ana. Nos vemos. Nos vemos pronto. Gracias. Muy buenas noches. Yo me llamo Claudio Ticona. Quiero agradecer y saludar a todos los radio oyentes de Radio Nacional. Quisiera hablar sobre la vida después de la muerte desde la cultura andina. Para los andinos, la vida es un regalo de Dios. Cuando una persona de nosotros se va más allá a otra vida, nosotros desde la concepción andina pensamos que nos sigue acompañándonos. Dios nos sigue ayudándonos en toda nuestra vida diaria, espiritualmente. Por ejemplo, en todos los santos, nosotros esperamos muy preparados. Nosotros preparamos comidas y esperamos y en esa oportunidad hacemos una unión familiar, un compartir con nuestras queridas almas benditas. Muchas gracias. Bien, nuevamente les damos la bienvenida a todos los oyentes de Radio Nacional en este su programa de Habla Perú Habla. Ahora estamos analizando el tema del mundo de los espíritus en la vida de los peruanos. Hemos ido analizando en el primer bloque que los espíritus hacen parte de la vida de los peruanos en diferentes culturas, más en unas que en otras tal vez, pero todos tenemos alguna perspectiva sobre la presencia de los espíritus en nuestra vida. Se ha comentado de varias experiencias que las personas pueden experimentar en esto y también las formas de interpretación. Una de nuestras invitadas nos ha planteado casi una ciencia de la espiritualidad, no con términos y con procesos que se van dando supuestamente desde que las personas están en trance de morir y cuando ya pasan plenamente a este ámbito de los espíritus. Sin embargo, también hay otras perspectivas que nos permiten interpretar qué significa esto, qué es en realidad para la vida de las personas, pero creo que lo más importante es que este tema lo analicemos con todo el respeto a las diferentes formas de pensar. Ahora, este tema no es nuevo en la cultura peruana y ha habido épocas en las que tal vez esto ha sido mucho más intenso y en todos los momentos de la vida de las sociedades, las culturas tienen algo que decir en torno a eso. Ahora vamos a enfocarnos un poquito en este mundo espiritual, en las culturas tradicionales de nuestro país y para esto tenemos un invitado que es arqueólogo y curador de arte precolombino y entonces con él vamos a conversar en este bloque. Adelante Julio para nuestra audiencia y a nuestros hablantes para que hagan sus preguntas y sus comentarios correspondientes. Dale, Marco. Sí, Julio, yo quería iniciar preguntándote y dándote la bienvenida también sobre, digamos, estas manifestaciones en las culturas, digamos, antiguas de nuestro país, estas manifestaciones de lo espiritual, lo religioso, lo sagrado, ¿cómo nos puedes dar algunas luces sobre esta experiencia de las sociedades de los antiguos peruanos? ¿Qué tal? Buenas tardes, Humberto, Hugo y Marco. Gracias por la invitación a su programa. Mira, hablar del mundo de lo sagrado o lo sobrenatural y en lo que concierne a la relación del hombre con esta otra dimensión que podríamos llamar la muerte o lo que comúnmente nosotros hoy día llamamos el más allá y que podría ser más acá verdaderamente si lo pensamos en términos andinos. Es un tema muy complejo de abordar, ¿no? Porque, digamos, hoy día podríamos recurrir a los datos etnográficos, es decir, entrevistar a las personas que en comunidades de pueblos originarios llevan costumbres y creencias que vienen trayendo desde el pasado y que te pueden dar una información que está, digamos, anclada en un pasado que ellos pueden, digamos, asumir como remoto, ¿no? Pero desde el lado de las ciencias sociales y de la historia también tenemos otro tipo de fuentes que nos permiten de alguna manera entender cómo pensaban los antiguos pobladores del Perú antes de la llegada de Occidente en 1532, ¿no? Y que de alguna forma también muchos de estos documentos, especialmente aquellos escritos entre el siglo XVI y XVII, comienzan a cargarse o a teñirse de alguna manera o a confundirse o yuxtaponerse con creencias cristianas que traen los europeos, ¿no? Entonces hay que saber distinguir una de otra, ¿no? Cuando uno lee las crónicas del padre Calancha, de, por ejemplo, Garcilaso de la Vega o Felipe Guagampoma de Ayala, ¿no? Hay que, digamos, abordar esta lectura de manera crítica y atendiendo un poco cuáles son las perspectivas que llevaron a cada uno de estos escritores a llevar y a plasmar este tipo de información, ¿no? Y en algunos casos vamos a poder entender que hay conceptos, ¿no? Quizás el mismo concepto de espíritu, ¿no? Es un concepto cristiano, es un concepto occidental, ¿no? En algunos escritos se habla de ánimas, ¿no? Entonces, más allá de eso y que además los propios cronistas tuvieron, digamos, un registro bastante variado, variopinto. Es decir, a la llegada de Occidente se encuentra con una sociedad que por encima tiene esta, digamos, este paraguas cultural que es lo Inca, pero, digamos, contemporáneo o por debajo de ello tienes costumbres que se han desarrollado de manera independiente y en sus propias tradiciones en los diferentes rincones de los Andes, ¿no? Y si uno abre los libros de crónicas va a encontrar una diversidad de conceptos, pero lo que es común, y es común no solamente en los Andes, sino en todo el mundo, es que siempre el ser humano ha reaccionado ante la muerte. Siempre hay una forma de reaccionar. Sea esta con una gran atención hacia los cuerpos, ¿no? Que han dejado la vida, ¿no? Como también puede ser la indiferencia, ¿no? Y mientras algunos entierran a sus muertos, otros los creman, otros los dejan al intemperie para que los animales terminen comiéndose los restos, ¿no? Algunos simplemente botan los cuerpos, ¿no? Y dependerá mucho, obviamente, de la relación que existe entre quienes van a terminar manipulando los cuerpos y el difunto, ¿no? Es decir, que esa relación y condiciones muy particulares es que se van a traducir en lo que comúnmente llamamos prácticas o costumbres funerarias, ¿no? Sí. Ahora, si leemos las crónicas, tenemos una riqueza interesante. Por ejemplo, me doy la licencia de utilizar, digamos, el estudio de Luis Valcárcel cuando, digamos, hace una recopilación de diferentes cronistas que hablan sobre las relaciones con la ultratumba, como llamaba Valcárcel, ¿no? Y él citando al padre Calancha, dice que es un historiador que sostiene que en todos los pueblos de la sierra que Calancha había visitado, ¿no? Se cree que todas las ánimas, y utiliza ese término, ¿no? De los que mueren van a una tierra que llaman Upamarca o la tierra muda y que para pasar a ella se atraviesa un río por encima de un puente muy estrecho hecho de cabellos y que el paso se realiza con la ayuda de unos perros negros y que por esta creencia los crían los habitantes de un pueblo de Huacho, ¿no? Y refiriéndose... ¡Qué maravillosa historia! Y refiriéndose a los pueblos de la costa, ¿no? Dice que es general la creencia que las ánimas se dirigen a la isla de Huano, ¿no? Y que son llevadas por lobos marinos que llaman Tumi, ¿no? Entonces, digamos, es bastante detallado con una serie de detalles que podemos encontrar en los escritos, pero cuando lo asumimos, digamos, desde el punto de vista arqueológico, todos estos detalles terminan siendo transformados en objetos, en tumbas, en posiciones o tratamientos del cuerpo. Y yo como arqueólogo, digamos, tengo experiencia en el trabajo con entierros, especialmente de las tradiciones norteñas, ¿no? De época muy chica. Y lo que podemos derivar allí, digamos, vista o es muy lejos de lo que los cronistas estaban registrando en el siglo XVI o el XVII, de una manera muy precisa y muy florida, de alguna forma, ¿no? Julio, perdona que te interrumpa, pero me parece muy interesante lo que han mencionado y quisiera ahondar un poco en esa línea y tomar tus conocimientos de arqueólogo para que nos cuentes algo relacionado con la experiencia que has tenido en el norte. Por ejemplo, las tumbas reales del señor de Sipán tenían una ritualidad y una disposición, digamos, arquitectónica muy especial y que de alguna manera estaba constituyéndose como un mensaje para la eternidad o como un mensaje para las futuras generaciones. Es así como se plantean estas cosas, es el más allá al cual nosotros queremos caligrafiarle una forma de ser o plantearnos frente a ellos, hacia ese más allá, como una cultura que plantea algo para leer, para ver, para sentir. No, mira, yo creo que nuevamente regresando a las fuentes documentales de la época colonial, varios cronistas mencionan que el tratamiento, es decir, todas las costumbres funerarias y todos los arreglos que se hacen con los cuerpos, se hacen porque se pensaba en que en esa otra vida después de la muerte, las personas iban a continuar con sus labores, siguiendo los roles o el estatus que tenían en vida. Es decir, los líderes seguían gobernando, los campesinos seguían trabajando en las chacras, y los alfareros seguían produciendo cerámica y todos tenían que comer y beber y seguir, digamos, el mundo social, pero, digamos, entre los muertos, en el mundo interior, o lo que también después se comienza a llamar el lukupacha, el famoso lukupacha. Ahora, en época moche, por ejemplo, vamos a encontrar que, digamos, al estudiar las tumbas, como las del señor Recipán, y en comparación con otras tumbas, vamos a encontrar que siempre se marcan diferencias, y que asumimos que estas diferencias en el tratamiento de los entierros son marcadas por las diferencias que en vida tuvieron estos personajes. Es decir, el que llamamos señor Recipán, o la dama de Cao, o la sacerdotisa de San José de Moro, o el señor de Úcupe, por mencionarte los cuatro casos más resaltantes en la teología mochica de grandes líderes o lideresas, pues tuvieron, digamos, un lugar especial, una posición especial en su sociedad que determinó que al momento de la muerte tuvieran un tratamiento muy particular, y ese tratamiento involucra colocar sus tumbas, por ejemplo, cerca o dentro de, digamos, los templos o los espacios más sagrados, crear sus mausoleos en estas posiciones especiales frente al resto de un cementerio, o tener una gran cantidad de ajuar funerario de la mejor calidad, la cerámica más fina, el mejor tratamiento para cubrir sus cuerpos con placas metálicas. Es decir, podemos de alguna forma encontrar o reconstruir el rol que estos personajes tuvieron en la sociedad a partir de cómo los trataron al momento de la muerte, ¿no? Podríamos también hacer, y usualmente los bioarqueólogos hacen un perfil, digamos, de las personas que están siendo excavadas, y podríamos ver, por ejemplo, también la dieta de estas y compararlas con, digamos, con poblaciones enteras, ¿no? Es decir, de nada nos sirve estudiar un entierro. O sea, estudiar solamente al señor Recipán, digamos, nos da una ventana muy pequeña, pero no podríamos hablar mucho si es que no lo comparamos con otras, ¿no? Ahora, todo esto que te estoy explicando probablemente se aleja de la pregunta inicial que teníamos, porque, claro, los arqueólogos no podemos meternos directamente en la mente de la gente. Es decir, no podemos venir a hablar de espíritus y de ánimas porque lo que queda son restos de prácticas sociales. Es decir, lo que nosotros encontramos son restos de cosas ordenadas por alguna razón de una determinada forma y que generan entierros, generan, digamos, espacios sagrados en los templos o basureros junto a las casas. Y cuando nosotros estudiamos esto, reconstruimos ciertas prácticas, pero tampoco nos estamos metiendo directamente en la mente de ellos, ¿no? Julio, sin embargo, el poder comprender desde la arqueología cómo son estos rituales, estos objetos asociados al tema de la muerte y este supuesto tránsito aún más allá, como lo decías, nos habla de una necesidad humana, digamos, de llevar nuestra reflexión y hacer relatos más allá de la vida, digamos, ¿no? Ahora, desde el punto de vista más biológico, desde las ciencias biológicas, prácticamente, o sea, de hecho, la muerte es un tema ecosustancial con la vida. O sea, la vida es también morir y mueren las plantas, mueren los animales, todas las especies y también, evidentemente, los seres humanos. Ahora, ¿cuál es el imperativo humano que hay en la mente, en el alma humana, que le lleva a prestarle tanta atención al tema de la muerte, ¿no? En esto hay algunos elementos que se plantean también, ¿no? Y esta propia característica del ser humano, en comparación con otras especies, es de, digamos, de establecer vínculos muy fuertes con sus semejantes. Entonces, al establecer un vínculo fuerte y al desah... Es como si se crearan una especie de avatar en la mente de las personas sobre los otros. Y cuando ocurre la muerte de alguien, o sea, permanece el vínculo todavía con esa especie de avatar o de representación que el ser humano tiene sobre las otras personas relevantes. Y sobre ese vínculo, sobre esa necesidad de seguir conectado y tal vez sobre esta necesidad de los seres humanos de proyectarse mucho hacia atrás y hacia adelante, digamos. Entonces, tal vez esas son condiciones que hacen que las personas, los seres humanos, le prestemos esta fuerte atención y que vamos haciendo en cada época como diferentes relatos. No sé, ¿qué te parece esa reflexión? Sí, mira, yo creo que el ser humano, desde la época del Paleolítico, estamos hablando de las cuevas de Shanidar, por ejemplo, en donde encontramos los primeros entierros reconocidos, en donde hay un tratamiento específico de los individuos que han sido colocados dentro de fosas y se han incluido hasta flores, aparentemente, que están cubriendo el cuerpo, pasando por prácticas más cercanas a los Andes, como por ejemplo las momias chinchorro, en lo que ahora es el sur del Perú y el norte de Chile, en donde hay una transformación del cuerpo humano en una suerte de muñecos, esto que muchos piensan que es una suerte de momificación mucho más antigua que la egipcia, verdaderamente, es una transformación de los cuerpos humanos en una suerte de muñecos, que se le rellenan y se reutilizan, por ejemplo, la piel de los cuerpos para hacer como vendajes artificiales y recrear la apariencia del ser humano, como para marcar una suerte de presencia o de que siga continuando, digamos, su presencia en el círculo social, ¿no? Y yo creo que es eso, creo que es la importancia, no tanto, digamos, no es la función que los muertos, o no es la función del muerto en el más allá lo que va a importar al grupo humano, sino en el más acá. Es decir, ¿qué implicancias tiene de que yo gaste energía y tiempo en hacer rituales funerarios o en hacer una gran tumba o en recopilar una gran cantidad de ofrendas y colocarla con un personaje que al final se mete dentro de la tierra y pareciera que se olvidara? Y realmente no es un olvido, sino es crear una memoria y alimentar una condición en donde todavía subsiste una relación entre el grupo humano y el que ya no está presente de manera física inmediata, ¿no? Pero que esa presencia se transforma, ¿no? Se transforma de manera quizás en algo metafísico, en recuerdo, pero también regresaría a la época inca en donde esa presencia se ve, por ejemplo, cristalizada en los malquis o en el bulto funerario que se pasea, ¿no? Quizás en el caso de los incas es un caso extraño, pero muy interesante en donde, digamos, se preserva y se transforma también el cuerpo de un muerto específico que es el líder, ¿no? Que mantiene todavía voz y voto, por decirlo de alguna forma, en las decisiones que van a, digamos, a concernir a todo el ayu o la familia extensa, ¿no? Entonces, mantener y tener cuidado de esas momias permite que el grupo subsista, ¿no? Y que el jugador se mantenga. Julio, te tengo un deber realmente en este momento lamentable porque estamos encantados con tu participación, pero debemos cerrar el bloque, ¿no? Tenemos un tiempo tirano, ¿sí? Y tenemos voz y voto también de estos, de este guerrero del tiempo de la radio que nos está diciendo en este momento que ya no podemos hablar más. Sin embargo, estas conexiones que nos has planteado, estos relatos, estas narrativas, diversas entradas, nos generan muchos vínculos porque es como que se estructura una suerte de genealogía, tanto del pensamiento en clave de diálogo entre lo racional, duro y la metafísica. Algunos hablaban de la posmetafísica, sin embargo, la filosofía alemana ahora está embarcada en un diálogo con la religión bastante importante. Y uno podría encontrar estas referencias que nos hacías a Calancha y a otros cronistas, justamente en una síntesis que traen los españoles de cuestiones que podrían remontarse sin ningún problema al periodo cosmológico de la filosofía griega o incluso mucho más atrás en las prácticas de los sigurats babilónicos que, por cierto, tienen mucha conexión con la incesante e ingente actividad de este pliegue que nos planteabas del más acá y el más allá que desarrollaba la vida de los antiguos peruanos. Y todas estas lecciones que nos da la arqueología en esta clave simbólica de trascendencia que uno puede aprender mucho de la arquitectura. Textos como los de Luis Montfort, de Historia de la ciudad, dan cuenta de cuánto se puede aprender de la naturaleza, la vida social y la cultura cuando uno le presta atención a esos detalles que los arqueólogos nos ayudan a reconstruir. Así que estamos muy contentos, Julio. Ha sido muy instructivo y muy enriquecedor este segmento. Y ahora sí tengo que decir que le ponemos fin a este bloque de nuestro programa sobre los peruanos y el más allá y volvemos después del corte con la parte final. ¡Gracias! ¡Gracias! Bien, estamos llegando al final de la reunión de hoy sobre los peruanos y el más allá y los espíritus y todo este mundo que realmente ocupa la mente, los relatos, las culturas en nuestro país y en muchas otras latitudes del mundo. Hemos tenido un programa en el que hemos analizado como varias perspectivas de este tema, tanto una perspectiva desde las prácticas de espiritualidad o espiritismo más propiamente, pero también hemos tenido la visión arqueológica del tema y, por cierto, también las visiones nuestras desde las perspectivas de las neurociencias, de las ciencias sociales, que nos permiten entender que hay como una necesidad muy fuerte en los seres humanos de hacer relatos sobre este más allá y que más allá de que hay aún más allá, esos relatos del más allá son importantes en el más acá. Es decir, que, digamos, todas las personas, las instituciones, las formas de poder requieren de estos relatos para mantener una sociedad también más organizada, más cohesionada. Digamos, hay como una intencionalidad también social, hay una intencionalidad ideológica, política en torno a estos relatos sobre el más allá. Yo me quedo con eso y doy pase a nuestro amigo Marco para que haga su reflexión final. Bueno, a veces la reflexión puede ir en esta clave chamánica que hoy ha sido aludida, referida, de alguna forma por lo que nos han comentado nuestros invitados. Y entonces uno podría decir que su vida puede terminar cambiando radicalmente cuando, a la manera de Juan Gabriel, respecto de estas cosas de espiritismo, dice algo así como hasta que te conocí, ¿no? O sea, cambia, cambia la perspectiva cuando tienes la experiencia, como decía Humberto. Pero también está esta salsa que de manera tan coloquial y uno siempre la recuerda y está como en el oído ahí permanentemente. Le planteaba a la persona que huya, ¿no? Que no se quede, ¿no? Que haga algo, que corra. Porque decía que venía esa canción diciendo yo soy la muerte, yo soy la muerte. Pero finalmente, en clave musical, yo me quedaría con esa última estrofa de este bolero entrañable, de un gran bolerista, con una voz inconfundible, que decía que en el juego de la vida, al morir nada te llevas. Vive y deja que otros vivan, porque cuatro puertas hay abiertas al que no tiene dinero, el hospital y la cárcel, la iglesia y el cementerio. Entonces esa manera tan coloquial de pensar la muerte y de hacer justamente que estas conexiones espirituales fluyan, pareciera una buena labor, ¿no? Una lógica más aquietadora, más flexible, yo diría más articuladora en ese pliegue que nos planteaba el invitado Rucavado, de ese eterno dialogar, así como la ciudad y el campo hablan mucho, entre el más acá y el más allá. Adelante, Hugo. Bueno, a mí me queda claro que las ritualidades de la muerte las llevamos adelante los que quedamos vivos y eso hace que tengamos, precisamente por estar aferrados a la vida, una visión de algo que tenemos que interpretar porque no sabemos cómo es y como consecuencia de eso vamos desarrollando teorías, visiones ideológicas a propósito de la muerte. en el fin de este mes, inicio del siguiente, se celebran el Día de Todos los Santos, de Todos los Muertos y como consecuencia de eso, reflexionar acerca de lo que la gente siente sobre la muerte y sobre la vida, más allá de la vida, es importante porque termina siendo como ordenador, no solamente de una serie de ritos, sino también de expectativas que nosotros nos trazamos al momento de despedirnos de alguien cercano que ya no está. En el Perú, una de las cosas que viene ocurriendo y que es muy interesante es que esta fiesta de la música criolla, esta fiesta de Halloween, estas fiestas vinculadas en noviembre al mundo de los muertos, se van funcionando y creando una serie de nuevas manifestaciones culturales de una riqueza extraordinaria. Basta ver los reportes periodísticos de los días en los que la gente despide sus muertos en los cementerios periféricos y van a ver cómo les llevan banda, les dan serenata, comen alrededor de la tumba y están como reclamándole la presencia a aquel que se fue en el momento presente. Esas cosas son particularmente interesantes en la definición de nuestra identidad nacional y de la forma como somos los peruanos, aquí y en el más allá. Esto ha sido todo por hoy, Habla Perú Habla se despide de ustedes y los espera el próximo sábado a las 7 de la noche para tocar otro tema tan importante como este. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!